¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! Hola Olita a todos, soy Miss Helen y vengo de nuevo a compartir con vosotros unas compritas que he realizado en la tienda de Aliexpress de Creative Path. Ya sabéis que en varias ocasiones he compartido lo que he comprado y luego las creaciones que he hecho con ello. Y la verdad que está súper bien. En la caja de información, como siempre, os dejo el enlace directo a su página de Aliexpress porque es que tienen unas cositas súper chulas, ¿vale? Y no solo tienen papeles de scrap, porque los que me seguís ya habéis visto un poquito las cosas que he ido enseñando. Entonces tienen papeles de scrap, tienen daicas, tienen pegatinas, tienen sellos, tienen muchas, muchas, muchas cosas. Así que si no queréis perder qué es lo que me he pedido esta vez, pues no os mováis que ya os lo enseño. Bueno, pues mirad, os enseño lo que me he pedido esta vez. Como veis, este es de Creative Path, ¿vale? Y tienen cosas tan chulas como esta. Esta vez me he pedido pues todo lo que tiene que ver con San Valentín, ¿vale? Con esta colección y bueno, pues todo lo necesario para decorarla y utilizarla, ¿vale? También me han llegado los papeles en tamaño grande y en tamaño pequeño, ¿vale? Ya vemos que tiene un gramaje de 180 gramos. Los pequeños tienen un gramaje de 120, ¿vale? Aquí entran 40 modelos, aquí entran 20, o sea, 20 diseños. Aquí 20 diseños también, pero 40 hojas, creo. Son iguales, tanto el pequeño como el grande. Así que bueno, vamos a enseñar un poquito el grande, o sea, el pequeño. Ya veis que es una colección, pues esto de corazones, porque el tiempo que viene ahora es San Valentinero. Así que bueno, pues ya me he pedido esto. A mirar, el blog viene unido, no es por separado. Y mirar, pues vienen así con corazón. Mira, este tiene foil, no sé si se aprecia. Más corazoncitos, así básicos, que luego vienen muy bien para poder utilizarlos y decorarlos con los daicas. Mirar esta de gatitos, qué chula. Estos son avioncitos, gatos con corazones en la taza. A ver qué más hay. Patos negros, fondo negro, nomitos, mirar qué monos los nomitos. Floricitas, más gatitos, adorables. Corazoncitos. Este con foil y raspitas de pescado. Unos nomos y arcoiris. Esta es muy bonita con el foil en las corazones con alitas, muy bonita. casitas. Oye, pues es muy bonita. Esta de aquí. Y se vuelven a repetir. Vale. Pues mirar, la verdad que está muy, 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 muy chula. Y creo que son los mismos diseños en esta, porque veis los gatos, todo lo que son los básicos. Este gato también. Viene muy, muy completito. Y bueno, como siempre hacemos proyectos, pero a lo mejor no son grandes y con los papeles pequeños sirven, oye, pues, pues me parece súper bien tener la colección grande para, para cosas más grandes y la colección más pequeña para otras cosas, porque hay veces que con los recortes y con, pues, perdemos mucho papel. Así que me parece muy buena opción tener los dos tamaños de, de esto. Bueno, la colección no lo he dicho, se llama Loving Season. Vale. Os lo enseño por aquí. Y la verdad que me ha gustado. Está muy, muy chula. Y bueno, pues luego un montón de complementos de la colección. Mirad, estos son dos washi tapes, que la verdad que no sabía ni que tenían washi tape. O sea que fijaros qué, qué chulo estos washi tapes. Este de gatitos y este de corazones. Después vienen de la colección también estas tarjetitas que en Navidad me encantaron las tarjetitas. Las tarjetitas navideñas me parecieron una monada y estas seguro que también son iguales de chulas. Mirad, vienen por las dos caras. Vienen dos de cada modelo. Mirad, mirad qué bonito. A mí las tarjetas me parecen monísimas. Mirad qué monada. Es que es una monada. Mirad. Qué chula. A mí las tarjetas, ya os digo, me parecen ideales para cualquier detalle, para un regalo, para poner una dedicatoria, para acompañarlos a nuestros álbumes. Metes unas tarjetitas, mirad qué chulo. Y para mí es una de las cosas más bonitas que tienen el de Creative Paz en sus complementos de colecciones. La verdad que me parecen una monada. Las tarjetitas, y muy útiles. Y vienen un montón. Mirad qué chulo. El bingo del amor. Bueno, pues las tarjetitas no me han defraudado, son divinas. Me encantan. Vienen 24 piezas. 24 piezas. Así que, oye, súper bien. Tenemos por aquí unos enamels, ¿vale? En forma de corazón, de estrella y de círculo. Muy monos, en tonos pastel y este rojo más vistoso. Está muy bonito. Este verde también es vistoso. Muy chulo. Nos viene por aquí estos stickers, ¿vale? Que vienen cinco hojas, creo que pone. Y mirad. O cuatro, sí, cinco hojas. Vienen estos modelos. Y me parecen, pues, una monada también. Vamos a verlo. Mira. Viene este aquí, que tiene foil. Son holográficos. Viene este. Que mirad, es que parecen las bolas de Navidad. También se podría utilizar estas bolitas en plan navideño. Bueno, palabritas, que siempre vienen súper bien. Brasesita, frases. ¿Veis? All you need is love. Love you. Sweet heart. Love is better with you. El amor es mejor contigo. Besos y abrazos. Bueno. Está muy chulo. Luego tenemos aquí números. Que mirad. Para hacer calendarios de Adviento, no me digáis. Vienen pequeñitos y también sirven. Vienen también los meses del año en inglés. Y corazoncitos. Qué mono. Y esta, que también es muy chula. Con estos globitos, los nomitos. La verdad que está súper, súper bien. Es una colección muy completa. Que tiene un montón de complementos. Como ya estáis viendo, yo me he pedido todo. Todo lo que es los complementos de esta colección. Pues todo. Porque así tengo variedad a la hora de decorar. Que ya sabéis que me cuesta bastante decorar. Continuamos con estos chipboard de alfabeto. Contienen dos hojas. Y bueno, los veis. Vienen por delante y por detrás. Este tipo de cosas a mí es lo que menos me gusta. Porque ya sabéis que vienen muy poquitas letras. Aquí vienen cuatro A's. Pero como quieras poner muchas palabras. Si quieres poner un nombre, vale. O love o cosas de esas. Pero si quieres poner ya otra cosita, pues se te quedan cortos los abecedarios. Y al final siempre usas las vocales y luego te van quedando ahí las letras. Pero bueno, están muy bonitas, la verdad. Alfabeto. Ya esto de los alfabetos es cuestión de gustos. La verdad, yo les uso poco por eso. Luego tenemos aquí pegatinas Puffy que contiene esta hojita nada más. Y mirad, está súper chulo. Son palabritas como en 3D, digamos. La voy a sacar. Mirad qué chulo. Veis que son como más levantantes. No son planitas, que tienen relieve. Y mirad qué chulas. Estas me gustan mucho. Las palabras sí que las utilizo para poner un sentimiento, para poner cualquier detalle. Quedan muy bien en los proyectos. Así que también palabritas. Tenemos por aquí. Stickers de corazón con glitter. Que están muy chulos. También viene una hojita y no sueltan purpurina. Por lo que estoy viendo, no son, ¿veis? No son de los que sueltan purpurina. Estos son de los que están ya ahí integrados. Y están súper bien. Tamaños más grandes, tamaños más medianos. Y pequeños en plata. Y rojo, pasión, para la fecha que estamos. Oye, estoy encantada. Me está gustando todo muchísimo. Qué chula. Seguimos porque hay más cositas. También de la misma colección. Son estos stickers que tienen dimensión, ¿vale? Os les enseño. Mirad, son como en 3D. Vienen como con capas. ¿Veis? Que vienen ahí como puestos para subir un poquito. Como lo que hacemos nosotros. Y oye, son de acetato, ¿veis? Son de acetato. La base es cartulina, pero esto es acetato. Y son como transparentes. Y creo que les puede dar un toque súper chulo. También a lo que hagamos con esto. Así que también los stickers brillantes, o sea, dimensionales también. Seguimos con sticker Puffy. De estos que son como blanditos. Vienen también frasecitas que me parecen monísimas para poner un detalle dentro de un álbum o lo que sea. Una frasecita de esta siempre queda bien. La acompañas con un enamel y oye, acierto seguro. Así que también estas pegatinas muy, muy chulas. Ya nos quedan dos cositas. Tenemos cheat board que contienen dos, ¿vale? Estas son las que son de cartón. ¿Veis? Que son de cartón. Y entran dos. Por delante y por detrás. Este ticket, mirad que chulo. Otro ticket. Aquí los tickets me gustan mucho también. Y son eso. Son, por los que no sabéis lo que es un cheat board, simplemente son adornos, pero en cartón. Son duritos. ¿Veis? Son cartón. Viene con pegamento. Y, bueno, pues, les da un relieve a lo que es el proyecto, porque no queda plano. Y también, pues, ya veis que son, pues, una monada. Una monada. Es muy completo. Y ya lo último de lo último. Ah, no, nos queda otra cosa. Esto es lo penúltimo. Tenemos die-cut. Estos son, estos son cheat board, que son gorditos en cartón. Y estos son die-cut. Son pegatinas, pero que no tienen pegamento. Son finitas. Tú les pones el pegamento y lo pegas. Como veis, no lo voy a sacar ahora, porque por ahora no lo voy a usar. Ya iré haciendo proyectos. Y mirar todos los modelos que vienen referidos a lo que es la temática de esta colección. Y ya veis que vienen 160 piezas. Es que vienen súper completito. Así que esto también. Y ya lo último, que es la primera vez que lo pido, son estas cajitas, mirad, que voy a utilizar pues para meter los daicas, las pegatinas y estas cositas de aquí, que me parecieron muy chulas y que también tienen en su tienda. Mirad, miren dos en este pack, me han mandado dos. Una más grande, otra más pequeña y tienen diferentes grosores, ¿vale? Esta es más gordita, más anchita de aquí y esta es más finita. Esta puede venir muy bien pues para poner estas pegatinas, ¿vale? Las sacamos, las ponemos aquí, las palabritas, ¿veis? Que caben perfectamente y no ocupan tanto. Los tenemos en esta caja todas, las de esta colección. Y en esta gordita pues podemos meter los chipboard, aquí. O sea, los daicas, bien puestecitos aquí. Y mirad, es de plástico, se abre. Y oye, me parece un acierto también para tener nuestras cosas de la colección, pues que no ocupen tanto. Y bien ordenaditas y a mano, mirad. Bueno, pues ahora sí que sí, ya hemos terminado. Y bueno, estoy encantada con las cositas que me envían, que he elegido. Y bueno, pues espero que os haya gustado tanto como a mí. Y que estéis atentos porque ya poquito a poco iré haciendo proyectitos. Sobre todo, pues ya veis, de San Valentín, que es lo que viene ahora. Que tengo uno en mente, que creo que puede quedar muy chulo. Haré algún tutorial, también haré algún vídeo de inspiración. Y bueno, para que haya un poquito pues de variedad. Y espero que os haya gustado, que echéis un vistazo por la tienda. Porque ya veis lo que podéis encontrar. Que hay variedad y cosas súper mega chulas. Y nos vemos pronto. Ya sabéis, campanita, suscribiros que es gratis. Y todo lo que siempre os digo. Nos vemos súper pronto. ¡Adiós!